Nuestro problema es, uno, el presidente, dos, nuestros técnicos. No sabe ganar los partidos. No nos sabe plantear y turbe, por Dios, no puede estar en el equipo. Yo no sé qué es lo que se juega a hacer en España estos jugadores. No pueden más correr. Olimpia que corrió acá tiene más todo que nosotros. ¿Qué se juega a hacer en España? Yo, a playar, veo. Le falta definición. Lo único que le falta a Cerro es definición. Juega muy bien a otro pelotar. Retiene bien el balón, pero no tiene definición. Javier Baez es horrible. Ronaldo de Jesús, la primera que tuvo acá desde hoy, ya dejó. Atajo Olveira. Horrible Javier Baez. Gordo, lento. Me pongo en forma y juego en medio. El técnico no le echó bien el sistema de juego de Roy. Y turbe no hizo nada. Y tampoco le cambió. Fue a última hora que lo cambió. Muy buen partido. Parecía que estábamos jugando contra Tacuarí. Yo le confundí a Olveira con el alquero de Tacuarí. Una vergüenza cómo viene a jugar Olimpia acá. Una sola vez nos ha llegado Olimpia. Jugamos bien. El que entró en el segundo tiempo los cambios bien. Y bueno, un buen empate. Olimpia al gol y nada más. Después se colgó el travesaño. O sea, corrió de jugar después del empate. Y Cerro sin idea. Hay que dejar de insistir con Alan Benítez. Se tuvo que haber ganado. El técnico creo que planteó mal partido. Tenía que meter a entrar a Piria, a Mota, a Guayo. Creo que el empate y casi perdimos por culpa del técnico. Si el técnico planteaba mal, creo que llevamos un mejor resultado. Otro tenía que pelear un poco más. Me parece que acá ya es una vergüenza no ganar los últimos partidos. Aguante Cerro igual, vamos. Réfere, la figura del clásico. Réfere. El fértil entre Churín son muertos. Ya terminó, ya la era Churín. Fuera ya. Yo creo que el hincha de Cerro tiene que ser un poco más optimista. Hay que transmitir fe al equipo. Se está intentando. Muy malo, Churín es muy malo. Fuera Zapata, por favor. No, Cerro pudo ganar. Olimpia se pasó haciendo tiempo. Se engolgó el travesaño. Así mismo. Ayúdo exposed cambió. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.